Tengo una pena ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Y te alejas de mí? Son muchos recuerdos que llevo en el alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Y te alejas de mí? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Y te alejas de mí? Música Tengo una pena aquí en el alma, tengo una pena aquí en el alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y te alejas de mí ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y te alejas de mí Son muchos recuerdos que llevo en el alma Son muchos recuerdos que llevo en el alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y te alejas de mí ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y te alejas de mí